Buenos días, gracias por venir a la rueda de prensa matinal de Leganemos para hablar sobre las iniciativas que llevamos al Pleno. En primer lugar, llevamos una moción para pedir que el Estado transfiera de una vez a los ayuntamientos en este 2018 que comenzará los 20 millones de euros acordados por el pacto de Estado. Como sabréis, estamos bastante sensibilizadas y sensibilizados con las medidas que proponían desde el pacto de Estado contra la violencia de género en todo lo que tiene lugar con los ayuntamientos y lo que pedimos con esta moción es precisamente que se transfieran los 20 millones acordados anualmente para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este sentido, también pedimos en esta moción que se lleven a cabo las modificaciones legislativas, como viene siendo la modificación de la Ley de Racionalización Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Creemos que estas medidas deben ser llevadas a cabo en este 2018 y además pedir que se cumpla la transferencia de los 20 millones de euros acordados principalmente para realizar desde los ayuntamientos medidas de sensibilización, medidas en contra de la violencia machista y otra serie de medidas, como por ejemplo instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que fuerce, que pida que estas modificaciones presupuestarias se lleven a cabo. Y digo modificaciones presupuestarias porque para el 2018, de momento, no hay unos presupuestos generales aprobados y esto tendría que ser vía modificación presupuestaria. En este sentido, pedimos que la Corporación se una a esta reivindicación principalmente porque tiene que ver con el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista. Por otro lado, queremos comentaros también el proyecto de ordenanzas que ha presentado el equipo de gobierno y que el pasado jueves terminó el periodo de alegaciones. Desde el Grupo Municipal de Leganemos hemos presentado una serie de votos particulares, pero también una enmienda a la totalidad. Presentamos además una serie de votos particulares encaminados a recaudar, sin que se grave, a la mayoría social de Leganés. Bueno, pues pedimos medidas como que se suba la tasa a entidades bancarias por la utilización de cajeros automáticos y a las grandes superficies por las zonas de carga y descarga. También pedimos que no se suban los precios de las escuelas infantiles, como se pide una armonización en cuanto a las tasas, como en la medida o en los mismos precios que lo hace la Comunidad de Madrid. Y también, bueno, esto sacamos también una nota de prensa, como recordaréis, pedimos que no se aplique el 15%, por ejemplo, en el recargo por apilamiento de mobiliario a los pequeños hosteleros, sino que se haga un recargo progresivo o por lo menos a aquellas superficies que superen los 100 metros cuadrados o cuyo número de mesas de terrazas supere las 25. También pedimos que no se suba el 20% de recargo a todos los bares y, bueno, a la hostelería, simplemente por el hecho de que instalen toldos. Creemos que todas aquellas superficies o estructuras que sean fijas o móviles, que sean de mayor tamaño que una pequeña sombrilla, que al fin y al cabo todas y todos sabemos quiénes están ocupando las calles, bueno, pues que paguen ese 20% y que no se agrave simplemente a todo el mundo por igual, independientemente de las estructuras que tengan. Y en definitiva, bueno, pues como decía, estas son las enmiendas que desde nuestro grupo municipal presentamos, pero creemos que, bueno, se están alargando demasiado los plazos, no tenemos claro que vaya a entrar en plazo todo el proyecto de ordenanzas que quiere presentar el equipo de gobierno y lo que primeramente decimos es que este proyecto no nos convence, que el equipo de gobierno le dé una vuelta, pero entendiendo los tiempos creemos que con la presentación de votos particulares, bueno, pues vamos a intentar forzar una posición, por lo menos en lo que nosotras y nosotros creemos que se tiene que grabar en este ayuntamiento, que no es a la mayoría social, sino precisamente a las grandes superficies y en este caso a las entidades bancarias, porque no podemos olvidar que este ayuntamiento no recauda lo suficiente y que por eso, además, bueno, pues luego vemos cómo Leganés tiene el premio de corazón de piedra por no invertir en servicios sociales, pues creemos que estas medidas van encaminadas precisamente a la recaudación para poder invertir en quien más lo necesita en este momento. Buenos y fríos días a todos. Bueno, quiero empezar con una previa y es denunciar el lamentable estado de Renfe, sobre todo de la línea que afecta a Leganés, que es la C5. Bueno, esta mañana he tenido el placer de venir en tren y, bueno, la verdad es que es bastante bochornoso el espectáculo que se está ofreciendo. Tenemos frecuencias que son las mismas que las de verano, es decir, están planificando el tren de cercanías que pasa por Leganés como si fuera verano, justo ahora, que es cuando más lo necesitamos. Justo ahora, cuando estamos convenciendo a los ciudadanos y las ciudadanas, estamos intentándoles seducir de que cojan el transporte público y dejen el transporte privado en casa. Justo ahora, que es cuando más hace falta, es cuando menos recursos se ponen a disposición de la ciudadanía. Es intolerable. Sabemos que no es competencia municipal, pero sí que nos gustaría tener un alcalde que defendiera de manera contundente los intereses de ciudadanos y ciudadanas. No sabemos en qué ocupa el tiempo, pero pensamos que en esto no. Llevamos una moción para defender lo que nosotros consideramos que es un acto autoritario contra el municipalismo y contra los ayuntamientos que funcionan bien, contra aquellos ayuntamientos que recortan su deuda, que aumentan la inversión. Estamos hablando de lo que está haciendo Montoro con el Ayuntamiento de Madrid. Un ayuntamiento que tiene importantes superávit, de en torno a los mil millones, que ha incrementado un 102% el esfuerzo inversor y la inversión social en un 74%. Un ayuntamiento que ha reducido su deuda en 2.070 millones, que significa un 37%, y que está siendo cuestionado e intervenido por el Gobierno del Partido Popular. Un Gobierno que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos, ha aumentado su deuda en casi 5.500 millones. Es decir, mientras el Ayuntamiento de Madrid reduce su deuda en un 37%, la Comunidad de Madrid aumenta su deuda en un 20%, y sin embargo, es intervenido el Ayuntamiento de Madrid. Pensamos que es una medida antidemocrática que, unido a los efectos de la ley de partidos, pues está dejando prácticamente sin competencias a los ayuntamientos, o se persigue conseguir unos ayuntamientos dóciles y que hagan exactamente lo que dice el señor Montoro, merma la autonomía y la soberanía de los ayuntamientos. Y para nosotros esto es muy grave. Me gustaría comentar otra cuestión, y es el tema de la Comisión Especial de Memoria Histórica. Sabéis que tenía que haber ido en este pleno, se tenía que haber incluido en el orden del día de este pleno, y por lo que sabemos por los medios de comunicación, el alcalde se excusa en que no estaba terminado el dictamen. Es mentira, no es cierto. No es cierto, el dictamen estaba. Desconocemos los motivos por los que el señor alcalde ha retirado esto del orden del día, pero nos parece una cacicada más. Una cacicada más. La comisión en pleno había acordado que fuese a pleno, y el alcalde unilateralmente lo ha retirado. No sabemos cuáles son las excusas que tiene el alcalde, más allá de lo que aparece en los medios de comunicación, porque ni siquiera se ha dignado a coger el teléfono. Debe ser que se siente bastante avergonzado. Nos sorprende que Pedro Sánchez hable de profundizar en la ley de memoria histórica, de hacer justicia, cuando luego parece que el alcalde Leganés tiene un levantamiento dentro de su agrupación socialista. Sabemos que, como se denominaba el otro día en un periódico local, en concreto en Leganews, Adrián Sánchez hablaba de los felipes locales. Bueno, pues entendemos que los felipe González locales tienen mucha más fuerza que Pedro Sánchez y que la posición general del Partido Socialista. Estamos acostumbrados a que el Partido Socialista diga una cosa y haga la contraria. En este caso saca carteles muy bonitos que pueblan sus locales, pero a los que jamás van a hacer caso y jamás van a seguir las consignas que dicen en esos locales. No podemos estar decepcionados con el Partido Socialista porque jamás nos hemos creído al Partido Socialista, pero entendemos que habrá mucha gente que sí lo esté. Nos parece muy grave. Hay gente que opina que esto es una cuestión menor y puede ser, para algunas personas, puede ser que esto de eliminar los restos del franquismo en nuestro ayuntamiento les parezca una cuestión menor. A nosotros nos parece una cuestión importante, una cuestión democrática. No queremos revancha. No estamos hablando de eso, pero tampoco queremos olvidar. Porque olvidar esto nos parecería un error. Sin más, bueno, pues si queréis preguntar, aquí estamos para vosotros. A propósito de lo último que habéis comentado, lo último que habéis comentado, el hecho de que si estuviese acabado ese dictamen, pese a que ellos son asegurados que no estaban hechos, permitiría poder llevarlo por urgencia al pleno. Quiero decir, técnicamente, si existe el dictamen, si la comisión ha dictaminado que se vaya al pleno, si se cae del orden de día del pleno, última hora y nadie sabe por qué, salvo esa aplicación oficial del Estado, podría entrar por urgencia al pleno si una mayoría cualificada del pleno entiende que eso podría ser así. ¿Tú no? Pues tendría... No sé si lo sabemos nosotros tampoco, es que no sé técnicamente cuál sería el procedimiento. Tendría que revisar el ron, la verdad, Juan, más que... No sé, no sé. O sea, que no quiero poner ningún aprieto, porque es que no lo sé. Simplemente es abrir una ventana a que eso no se duerma. Nosotros confiamos en que irá para el siguiente pleno. Bueno, pero no sabemos si tendría mayoría para ir en este, por la vía de urgencia. Bueno, el alcalde dijo ayer que iría al siguiente pleno, o sea, lo aseguró, la cosa es que luego haya novedades, pero ¿llegó a estar en el orden del día? O como a ver, se cayó, ¿o no llegó a estar en ningún momento incluido? No llegó a estar en el orden del día, sí que, vamos a ver, todas las comisiones plenarias nos ririmos a la vez. Y esta, de hecho, esta última reunión se hacía para que pudiese entrar y por eso necesitábamos aprobar el acta anterior donde estaba este dictamen. Bueno, no, desconozco los enredos que se trae el alcalde. Desde luego, lo normal hubiese sido que se hubiera sometido a votación, si es que los democráticos, si pueden votar en contra, si quieren, pero por lo menos que nos permitan votar. Es que no sé si os dais cuenta de lo que está pasando en el ayuntamiento. Por la ley de grandes ciudades, la Junta de Gobierno, con 6 más 1, con 7, hace lo que le parece oportuno, como si tuviera mayoría absoluta. El parte de control no se realiza en este ayuntamiento porque le ha venido muy bien al señor alcalde que se suspendiera algún pleno para no someterse al control de la mayoría. En fin, es que está actuando de una manera muy poco democrática. Respecto a las ordenanzas, ¿cuál es el plazo que hay que cumplir ahora? ¿Qué es lo que hay que cumplir en el país? ¿Una enmienda total? ¿Luego parcelado temas de hostelería, temas de cajeros automáticos? ¿Explica una cosa que no me ha acabado claro y por eso me gusta esto? Con el tema de la superficie, ¿qué es exactamente lo que se pide? ¿Que valen, me parece entendente, por las zonas de carga y descarga? Efectivamente. Sí, lo que estamos pidiendo es que sean las zonas de carga y descarga y olvidar, bueno, no queremos o por lo menos no abordamos en esta modificación todos los aparcamientos, sino que creemos que las zonas de carga y descarga bueno, pues son las que se deben de incrementar. ¿Tenía por aquí la modificación? Lo que estamos planteando son dos cosas, carga y descarga y también estamos hablando de los vados. Lo que estamos hablando es que queremos que no solo se pague por los metros lineales, sino que además se pague por el tráfico que hay en esos metros lineales. Es decir, no... ¿Perdón, si no hay de metros lineales me referís a lo que ocupa el vado? Del rebaje. Vale, vale. O sea, ¿estás diciendo que un centro comercial paga exactamente el mismo vado que un vecino? No, pero proporcionalmente es muy inferior. Vale. Entonces, nosotros lo que queremos es revertir esta situación. No nos gustan unos impuestos que sean duros con las personas y planos con empresas que no necesitan la ayuda del ayuntamiento. Es decir, es que esto supone una discriminación con un comerciante, por ejemplo, que tenga un pequeño vado... No sé, me viene a la cabeza la tienda de construcción, la almacén de construcción que tenemos aquí al lado. Hombre, es injusto que ese señor pague menos proporcionalmente que Parque Sur. Cuando Parque Sur puede contribuir al bienestar de la ciudad de una manera más potente. Hablando de la contribución de Parque Sur, yo te voy a sacar una nota en la que dejaban entrever que pueda estar poniéndose otra vez en duda la edificabilidad de Parque Sur. Como os he preguntado, si sabéis algo de esto, si alguien está empezando a hablar de la posibilidad de que Parque Sur crezca... Lo digo porque lo dejaron en interlínea puesto, ahora me preguntaré más de ello, pero por si vosotros sabéis algo de esto. ¿O que os parecería que de pronto se plantee de nuevo la edificabilidad de Parque Sur? Detrás de Parque Sur siempre hay cuestiones opacas. Os quiero recordar que hubo una mesa de trabajo en la que íbamos a hablar de Parque Sur en la que solo hubo una reunión. Nos gustaría conocer la liquidación de los impuestos municipales de Parque Sur, que también es algo que no está del todo claro. Que el señor Atienza, incluso cuando se habla personalmente con él, dice que esto es un lío, pero al final no suelta prenda y no suelta la información. Esto viene siendo una norma dentro del ayuntamiento. Y a la pregunta concreta desconocemos que se esté hablando de aumentar la edificabilidad de Parque Sur. A nosotros nos parecería un error y nos parece muy grave que nos estemos gastando el dinero de los contribuyentes en campañas de publicidad para el pequeño comercio, para mejor gloria del concejal de empleo, pero luego en la práctica se estén tomando medidas que claramente perjudican al pequeño comercio. La vida hay que tomar decisiones y cada decisión implica alguna renuncia. Apostar por el pequeño comercio significa también renunciar a favorecer a las grandes superficies. Las dos cosas a la vez no pueden ser. La primera moción que presentaba debería que muchas entidades locales puedan permitirse por ejemplo contratar a personal jurídico, a personal psicológico, a jurídico y social como por ejemplo en este momento hay en Leanes con el punto del observatorio de violencia y atender a muchas más supervivientes de la violencia machista incluso también a muchas a la infancia. También se está hablando de evitar duplicidades entre administraciones y también se está hablando en general de que se hagan efectivas medidas por la prevención y contra la violencia. Se hablaba en un primer momento en este pacto de Estado se cuantificaban unos 100 millones de euros en cinco años en la aplicación de este pacto de Estado. Creemos que si en este 2018 no se comienzan a aplicar determinadas medidas estamos hablando de un pacto de Estado fallido que ya de por sí es un pacto de Estado que tiene muchas deficiencias que es un pacto de Estado de mínimos que no es un pacto de Estado que denominamos feminista pero sí que es un pacto que debe cumplirse. Al igual que la ley de igualdad la ley de medidas contra la violencia de género creemos que son medidas que no se han cumplido en su totalidad pero que son medidas que deben cumplirse que son leyes de obligado cumplimiento es este pacto feminista también. Estamos hablando de unidades de apoyo estamos hablando de mucha más inversión en juzgados de violencia estamos hablando de atención directa de prevención y de bueno en algún sentido hablar de una mejor atención generalizada y de mayores recursos para las entidades locales que en este momento bueno pues está un poco al libre albedrío digámoslo así de cada de cada equipo de gobierno municipal o sea no es lo mismo lo que pasa en Leganés que lo que pasa en Alcorcón que lo que puede pasar en otros municipios de la zona no estamos hablando únicamente de acoger competencias desde los municipios sino de tener recursos para poder llevar a cabo medidas medidas preventivas y medidas de acción concretas Solo una última cosa respondiendo a los estudiantes de la Comisión de Memoria Histórica has dicho que desconocen los motivos por los que no quiere pero sospechas ¿te imaginas cuáles son esos motivos por los que no quieran incluirlo? Sospecho que el Partido Socialista está dividido en lo interno y que hay posiciones distintas dentro del Partido Socialista unos que siguen la doctrina por decirlo de alguna manera de Pedro Sánchez y otros bueno los Felipe González locales tienen su peso todavía dentro de la agrupación De la C5 ya hablaré un poco no llegáis no me sé de la C5 es vergonzoso pero ya hablaremos es de un tiempo hasta parte si hay una carga ahora mismo lo pregunto están además las redes ya programas especiales con respecto a esto ayer además escuché uno en la sed por la tarde en la ventana de Madrid pues está habiendo quejas pero ya se ha río es algo que es del ministerio entiendo que es del ministerio que no tiene nada que ver la Comunidad de Madrid pero ¿por dónde se le puede meter mano a esta historia? quiero decir ¿por dónde se puede intentar buscar una solución? porque tiene que poner que tendrá que poner recursos al ministerio entiendo que es del ministerio Sí, sí, sí evidentemente yo creo que es una de las consecuencias más de los recortes es decir que cuando recortas los presupuestos de las empresas públicas evidentemente luego sufre disminución en los servicios de tal forma para la gente que es de mi generación la Renfe siempre ha sido ejemplar o sea para nosotros era el mejor medio de transporte para ti ¿no? Yo que soy mayor bastante grande con vosotros yo viví esta región o sea yo formo parte de las reivindicaciones de las que pedimos una Renfe mejor es decir vosotros encontrasteis la Renfe que nosotros reivindicamos esto es y ahora estamos volviendo es decir ahora la generación que viene a entrar a vosotros es la que se vuelve a encontrar otra vez la Renfe de los 80 esto es esto es es así duro pero esto generacionalmente es así en casi todo en la sanidad en la educación en la Renfe o sea mi generación se lo encontró ya todo hecho porque hubo otros anteriormente que lo pelearon pero si no me refería a que yo no sé si es algo generalizado pero la mayoría de mi generación no miraba o sea si va a la Renfe directamente ni el autobús Renfe era lo más rápido porque te colocabas en Madrid en 20 minutos y tenía una frecuencia de 5 minutos o sea es que los tiempos de espera que hay ahora yo no los he conocido 15 minutos esperando un autobús pero es que era mucho peor de aquí a Madrid que de Madrid aquí y eso es algo que tampoco entiendo yo tampoco pero se supone que son líneas que en un momento dan la vuelta y deberían mantener más o menos la misma frecuencia en los dos sentidos y que llevan más gente de aquí a Madrid que al contrario o sea es que yo llevo por la mañana porque yo vengo de Madrid y no el andén de enfrente hasta que Madrid lleno de gente pero hasta arriba digo ¿cuánto tiempo llevo acelerando esta gente de ahí? pues ese era el tren aquel que te tenías que luchar al entrar y al salir como en la chica y bueno ahí es un algo que yo un poco y otra porque tú que te tenías